Hemos tenido algunas reuniones con los vecinos, tanto de la colonia Che Guevara como de la colonia Kilómetro 5, en relación a diferentes necesidades que tienen las colonias. Mira, estas colonias, aunque no están en un polígono de las zonas de atención prioritaria, que son aquellas zonas con un mayor índice de vulnerabilidad, esto gracias a los estudios que vienen desde el gobierno federal, emitidos por Coneval, estas colonias, la Che Guevara y la Kilómetro 5, son un lunar de necesidades, aunque no es un SAP, sí son colonias con muchas necesidades, hay algunas calles que no cuentan todavía con servicios básicos, que no están conectadas al drenaje, con falta de infraestructura urbana como lo es la pavimentación, y en la calle Mesa del Huracán, con la calle Camilo Cienfuegos, se encuentra un parque, el parque Mesa del Huracán, y bueno, pues, tu servidor como regidor ha estado llevando las gestiones para que se pueda construir un centro comunitario en este parque, ninguna de ellas cuenta con un servicio o con una infraestructura de este tipo, entonces, he estado empujando, he estado gestionando a través de la Comisión Revisora de Traccionamientos, se le ha planteado a la propia directora de Desarrollo Urbano, al propio director de centros comunitarios, para poder llevar a cabo la construcción de un centro comunitario en este parque de la Mesa del Huracán, de la Colonia Che Guevara y Kilómetro 5, para poderle llevar atención a cientos de niños, de jóvenes y de adultos mayores en las diferentes actividades que se llevan en estos centros.